Pretendemos que en este proceso de diálogo, en lugar de deslegitimar a ninguna de las autoridades que estamos aquí, nosotros le decimos, señor Presidente de la República, nosotros jamás hemos condicionado quien viene a dialogar o quien no viene a dialogar. Simplemente hemos aceptado como gobierno nacional el que tenga la madurez, el que tenga las condiciones y el que tenga decisiones que simplemente podamos avanzar. No creo que estamos, en este caso, afectando a ninguno de los procesos. En ese sentido, al encontrar en este momento, en un momento de punto muerto, llamémoslo en este proceso de diálogo, nosotros dejamos extendidas todas las condiciones, todas las garantías para que este proceso de diálogo tenga un fin, que en ese fin podamos encontrar la respuesta que queremos la mayoría de los ecuatorianos. Quiero en este punto hacer la solicitud a más de los garantes que han sido reconocidos en esta mesa, pedir también al Monseñor Luis Cabrero que pueda interceder, que pueda participar en este proceso. Y a través de él, pedir también al Papa Francisco, ayer en Roma, que hemos visto su mensaje, y que se pueda limpiar una vez por todas esta imagen de vandalismo, de terrorismo, que nosotros hemos demostrado que realmente lo estamos haciendo con una marcha pacífica en la ciudad de Quito. Pero sí también pedir, en este caso las infiltraciones, que muchas veces en las estructuras organizativas, pueden ser deficientes, pero no por ello se puede dañar o manchar toda la lucha que se ha mantenido. Quiero finalizar esta intervención pidiendo que las casas de acogida, en este momento la Casa de la Cultura, la Universidad Salesiana, la Universidad Central, se garantice espacios para convivir, para garantizar la estadía física. La gasca, por favor, la gasca de las hermanas laurentas. No podemos poner militares o policías a las entradas. Eso es provocación. No estamos en estado de mi decepción. Pero en este momento me parece importante una actitud de paz, una actitud de diálogo, mas no una actitud guerreroista. Que me parece importante que al país podamos dar este mensaje. Por eso pedimos también a nuestros compañeros, que están en diferentes puntos, lo pedimos así con el corazón en la mano. Esta lucha no es de máquinas, esta lucha no es de robots, esta lucha es de seres humanos. Permitamos, permitamos, garanticemos, lo que está desabasteciendo en las ciudades. Por eso me hemos pedido, en las diferentes comunidades, de manera solidaria, traslademos a las ciudades que también nos han acogido con su buen corazón, no lo que sobra, sino la abundancia de su corazón, y han compartido aquí en la ciudad de Quito. Así también permitamos el paso del caso de uso doméstico, emergencias, en salud, pituallas, para que en este caso podamos, en un momento tan difícil, que podamos sacar eso que profundamente nos dure, como seres humanos, como también somos solidarios, entre hermanos y hermanas que somos.